Y si mi gente quiere pasto, pasto, le voy a dar pide con pi. Pasto, esto es pa' fumar. Pero si mi gente quiere pasto, pasto, le voy a dar pide con pi. Pasto, esto es pa' fumar. Chico que es pa' fumar, chico que es pa' fumarla. Pide pasto que te va a arrebatarla. Tú sabes que en el sample le voy a aimar. All right, tamar. Bicho al callao. Esto es la casa. Música, mamá, movida eléctrica y magnética. Casante en pose que las chicas se pongan histérica. ¿Te fuiste? OK. Esta es mi música más movida, eléctrica y magnética. Casante en pose que las chicas se pongan histérica. Esa niña vela cuando vengo a cantar. Esa niña vacila y no es divina. Por eso esa niña vela cuando vengo a cantar. Esa niña vacila y no es divina. Esta es mi música más movida, eléctrica y magnética. Casante en Carolina que las chicas se pongan histérica. Esa niña vela cuando vengo a cantar. Esa niña vacila. Por eso esa nena ven la pato Esa nena vacila y no es tímida Y dice informa mira blanco ahí dile que pone Informa mira blanco que sea en reggae Informa mira blanco ahí dile que pone Informa mira blanco que sea en reggae Por eso vamo' a San Juan digo vamo' a Sabana World Tengo otra mirando otro manda Vamo' a San Juan digo vamo' a Sabana World Tengo otro fumando mal igual Hombre no hay que tú le encuentres ese mal Mira eso era lo que falta Hombre no hay que tú le encuentres ese mal Mira eso era lo que falta La gente lo mira y se lo mamá Porque tiene bíbel y celular Tú lo miras directo a la cara Es solo un niño que busca a su mamá Esta noche en el party estamos cantando y si te gusta reggae Cogí y ponte a bailar Esta noche en el party estamos cantando y si te gusta reggae Cogí y ponte a bailar Pues ando porque ando yo Ando por eso canto esta canción Y dice Ando porque ando yo Ando por eso canto esta canción Cogí y ponte a bailar El amor que te puedo ofrecer es más valioso que un corche Pues el dinero no te la puedo dar Porque no hay sino para poder trabajar Por eso ando porque ando yo Y dice ando porque ando yo Ando por eso canto esta canción Los queremos chorre cabrones de parte de Michael y Manel Ustedes saben quienes son Por eso canto esta canción Pierce Es fin mio Yo Fa